Hola, soy Lorenzo de Atariado.es y hoy te vengo a contar un problema que estoy teniendo últimamente y es comparar archivos. Sí, algo tan sencillo como comparar dos archivos para ver las diferencias que hay entre uno y otro, pues se ha convertido en algo que, pues básicamente es relativamente usual. Hasta el momento siempre había utilizado una herramienta gráfica como puede ser Melt, que ahora te contaré o ahora te mostraré cómo es. Pero, claro, Melt la puedes utilizar pues básicamente cuando estás trabajando en tu equipo. Pero, ¿y si estás trabajando en un equipo remoto y quieres comparar dos archivos? Bueno, te puedes traer los dos archivos y verlos en local o la siguiente opción es compararlos en remoto. Claro que para compararlos en remoto, ¿qué herramientas tienes? Pues tienes div, que ahora también lo veremos, pero el problema de div es que sí, bueno, te puede mostrar las diferencias entre uno y otro, incluso supongo que te las podrás colorear. Pero, ¿y cómo trabajas con él? ¿Cómo puedes copiar de un sitio a otro o igualar los dos archivos? Es complicado, es un poco complicado. Así que, pues en este capítulo o en este vídeo te voy a mostrar una herramienta como es BIMDIF, que básicamente es BIM con, ¿cómo te digo yo?, con super vitaminado para el tema de las comparativas, para comparar diferentes archivos. Así que no me enrollo más y vamos al tema. Lo primero es hacerme chiquitín como es costumbre y lo siguiente va a ser, en este caso, voy a cerrar esto porque no lo necesitamos para nada y me quedo con todo el escritorio para mí. Y para, lo primero te voy a mostrar es MELT. Claro, cuando ponga MELT seguramente esto se va a cambiar, pero, alto espacio, vamos a poner MELT, ahora me lo dejará aquí partidito, vale. MELT es esta herramienta, entonces con esta herramienta yo puedo seleccionar ahora varios archivos como puede ser, vamos a ver, datos, 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 a programación, JavaScript y ahora quiero comparar dos archivos, en particular este que es Preference Widget con otro más que va a ser en WireGuard Indicator en vez de en Tunnel, Preference Widget, vale. Y ahora le digo que comparar y ahora, como ves, me va mostrando a la izquierda y a la derecha los contenidos de uno y otro. ¿Lo ves? Te fijas bien, ¿no? Yo ahora, si pulsar este botoncito, lo que haría sería pasarme lo que hay en la derecha a la izquierda y así sucesivamente. A ver, por aquí en principio no hay nada más. Mira, ves, aquí hay otro que lo que me permite es igualar uno con el otro, pasármelo de aquí a allí o de allí a aquí, dependiendo del botón que utilice. También tienes, con Control, lo que haría sería copiarlo en un lado y creo que era con Alt o con Shift, vale, con Shift es borrarlo, nunca me acuerdo. Entonces con Control lo añades en un sitio o en el otro, con Shift lo quitas de un sitio o del otro. Y aquí lo que te permite es ir a un lado o al otro. Por ejemplo, este registro de log, con este botoncito lo podríamos copiar aquí, una cosa tan sencilla como esta. Ya lo tenemos igualado. Si ahora hacemos un Control Z, me lo deja como estaba. ¿Ves? De eso es fundamental, como siempre es fundamental, conocer perfectamente los atajos de teclado, porque con los atajos de teclado vas como una bala. Bueno, esta es una opción que, como ves, es, bueno, el gráfica, pero como te decía en la introducción un poco, la cuestión es que cuando utilizas esto en local, pues lo tienes relativamente sencillo, pero ¿cuándo no lo tienes en local? Pues cuando no lo tienes en local, yo hasta el momento lo que hacía era utilizar BIM, utilizar DIV. Y te lo voy a mostrar ahora mismo. DIV era Preference Widget, y ahora en vez de Tunnel era Wirecard Indicator, Preference Widget. Aquí lo tengo. ¿Ves? Me lo muestra así que, bueno, pues realmente no es muy operativo. Solución muy operativa, BIM, DIV. Y ahora ponemos Preference Widget, punto, y Wirecard Indicator, Preference Widget. Y aquí lo tengo. Y esto es una verdadera maravilla. Aquí en la parte superior vas viendo, igual que lo veíamos en la aplicación, igual que lo veíamos en Melt. Igual que lo veías en Melt, lo ves aquí. Por ejemplo, esto primero, que en la parte de la derecha parece todo de color azul, quiere decir que en el archivo de la derecha no está, y en el archivo de la izquierda sí. ¿Cómo me lo podría pasar? Pues esto es tan sencillo como utilizar algunos atajos de teclado como son, con DP, DP, ¿te has fijado? Con DP lo paso allí, es decir, Difference Put. Voy a deshacerle el cambio. Y de la misma manera, si en vez de poner Difference Put, es decir, DP, pongo DO, lo que hace es pasarlo de allá a acá. Ahora voy a deshacer el cambio para que no haya ninguna... esto. Siguiente. Pues vamos a movernos al siguiente cambio. ¿Cómo nos movemos al siguiente cambio? Con esto, C. Ya estamos en el siguiente cambio. Si te fijas aquí, la diferencia está marcada. Ahí en la parte de la izquierda pone Tunnel y en la parte de la izquierda Service. Si ahora, de la misma manera, si ahora pongo DP, si te das cuenta, lo que ha hecho ha sido colapsarlo. Porque como no hay ninguna diferencia entre la izquierda y la derecha, simplemente lo colapsa. Para descolapsarlo, simplemente sería poner... pulsar la tecla más. Digo más espacio. ¿Ves? Ya lo tengo. Ahora me voy a ir allá y voy a deshacer el cambio. Y ya estoy aquí. ¿Vale? ZO. Bueno, voy a volver a hacer el cambio de P. Voy a hacerlo al revés. Es Control. Te he dicho que era DO para obtener... para obtener de allí a aquí DO. Vale. Y así puedo gestionar en este lado los cambios. Ahora son iguales. Si ahora pongo ZC, lo que hace es colapsarlo. Colapsa todo ese espacio que es igual en un lado y en otro. ZC o con ZO hace justo la operación contraria. ZR. O sea, vamos a repetir. ZO abre y ZC cierra. ZClose y ZO. Como estamos aquí, voy a deshacerlo para seguir el cambio. Siguiente cambio. De la misma manera. Aquí tenemos Service. Siguiente cambio. Aquí DO me borraría esta línea. Siguiente cambio. Siguiente cambio. Ahí tenemos Service. Siguiente cambio. Y así sucesivamente. Como ves, es increíblemente sencillo. Y claro, de esta manera vas a una velocidad... vaya, a una velocidad increíble. Es todo muy, muy, pero que muy sencillo. Z... perdón. ZClose. Ahora nos vamos a ir aquí abajo. ZClose. ¿Ves? Con esto es relativamente sencillo, pues, hacer todas las operaciones. Muy visible todo y no tienes los problemas de... bueno, tienes todas las ventajas que has visto con Melt, pero directamente en el terminal. ¿Qué problemas tienes? Bueno, pues tienes los problemas típicos de... si no conoces BIM. Si no conoces BIM, pues vas a estar un poco perdido. Pero vaya, atajos de teclado que tienes que conocer. J... perdón, H para moverte a la izquierda, L para moverte a la derecha, J hacia abajo y K hacia arriba. Con esto ya tienes todos los movimientos y no hace falta que despegues las manos del cursor. Siguiente. Con... perdona, con H mayúsculas vas a la parte superior, H, M a mitad y H, L abajo del todo. Perdón. Repito, con mayúsculas H arriba del todo, mayúsculas M en mitad y mayúsculas L al final. Con esto ya lo tienes. Igual que con CTRL UP, con CTRL U vas hacia arriba y con CTRL D hacia abajo. Ya tienes los movimientos básicos. Repito, J... perdón, H izquierda, L derecha, J abajo y K arriba. CTRL U arriba, CTRL D abajo. Y luego, pues, las mayúsculas H, M y L. Arriba, H, Low y Middle. Y luego también te puedes desplazar a cualquier posición. Por ejemplo, a la 39. Bueno, sería menos 39. ¿Por qué menos 39? Porque si te das cuenta, yo estoy utilizando números relativos. Si te fijas, a mí ahora en la línea donde estoy me pone la 445, pero hacia arriba y hacia abajo me ponen números empezando en el 0, que sería la 445 y hacia arriba 1 y hacia abajo otro. ¿Por qué está hecho así? Bueno, esto lo tengo configurado así porque me resulta mucho más fácil hacer luego determinadas operaciones. Pero tú no te lo vas a encontrar así seguro, ¿vale? Depende cómo lo estés utilizando. Por eso he puesto 2 puntos y menos 39 para desplazarme hacia arriba. Que hubiera sido lo mismo que hacer un K15, por ejemplo. Digo 15K, estoy arriba. O 30J. Ya estoy en el sitio. ¿Vale? Esto es lo sencillo. Y ya has visto las otras herramientas. Con corchete, corchete, sí, corchete. C, me voy a la cambio anterior. Corchete de cerrar al cambio siguiente. Y luego para ir trayéndome o ir llevando de un sitio al otro el DO y el DP. DO para obtener y DP para poner. Obtener y poner. Y ya está. Esto es un poco lo que te quería contar en este vídeo. Ya has visto que es súper sencillo. Bueno, tienes que conocer BIM o por lo menos las instrucciones. Y luego, importante, ¿cómo salir de aquí? Pues si no quieres guardar nada, tan sencillo como QA, que es quit, all y la admiración es para que se olvide de todo lo que tienes ahí. Y con esto ya lo tendrías resuelto. Con esto ya tienes funcionando a la perfección BIMDIF. Una herramienta que seguro, seguro que vas a poder utilizar. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.